¡Suscríbete! Podríais comprar incluso los dos teniendo en cuenta que hay distintas ventajas, ¿vale? Podéis pillar uno para cada uno de los roles De cualquier modo, ese es un pequeño dato y ahora Pasamos al tráiler y luego al vídeo Peggy 16 El halcón ha vuelto Parece que tenemos cosas pendientes Hay un aumento en la actividad de los poseídos Va a ser mucho más peligroso que la última vez Vamos a recorrer el perímetro No dejéis que os acorralen Ha llegado la hora de la verdad Casi todo el mundo tiene halcón de luna Casi todo el mundo se ha farmeado buenos roles Pero vamos a ver si ahora merecen la pena Para empezar, vamos a poner a prueba este en particular Que vendría a ser el God Roll ¿Vale? O sea, es que es difícil que te toque mejor O sea, puede tocarte una ventaja que tú quieras personalmente Pero para un cañón de mano telémetro es de lo mejor Y además también tiene calibre superior Que aumenta aún más el alcance Entonces, vamos a poner a prueba todas las ventajas Y vamos a compararlo con el cañón de mano Rey en Crisol actualmente Mano firme A ver cuál de los dos es mejor Como veis, tenemos el catalizador Ahora os explico cuál es el mejor truco Para farmear este catalizador ¿Vale? Como veis, aumenta el tamaño del cargador Una bala ¿Vale? También mejora el manejo La velocidad de recarga Y el alcance del arma Según el número de acumulaciones de carga para causal Eso es Importante ¿Vale? Porque, bueno, eso De hecho os lo voy a comentar más tarde En la review Cuando lo comparemos con mano firme ¿Vale? Pero la verdad, bastante notable Una bala más Significa que tienes una carga para causal más Sin embargo Se queda igualmente en un disparo para causal por 7 Que me parece que era exacto al de antes Ahora no me acuerdo Porque es que las he mejorado todas Y no he hecho la prueba Pero sí, el de antes me parece que era por 7 también Si no fallabas ninguno De cualquier modo, sí Vamos a ponerlo a prueba Y antes que nada, por cierto Os voy a explicar Cómo mejorar el catalizador al máximo Rápidamente ¿Vale? Por cierto Para obtener el catalizador Nada más tenéis que hacer la misión ¿Vale? O sea De farmear el Alcón de luna Os lo debería dar directamente Entonces Para farmearlo Lo que yo hice Fue irme aquí Me fui a Ciudad Onérica Me fui a la mazmorra Trono despedazado Y me la pasé solo Hasta La segunda fase Después de los ogros Aparecen los lacayitos Y de hecho os voy a mostrar en pantalla El momento en el que lo obtuve Entonces Como os digo Me fui aquí a Trono despedazado Y me hice toda la mazmorra Jugando solo Hasta la parte De los lacayos De más adelante ¿Vale? Si os pasáis Por cierto Esta zona completa Matándolos a todos O bueno Casi todos Con cañón de halcón de luna Tendréis Supongo que un 10% Poco más Si los llegáis a matar Todos con halcón de luna ¿Vale? Esta parte la verdad No es la mejor para farmear Aunque de hecho Se pueden farmear Los lacayos Del lado izquierdo Y lado derecho Y luego matarte Y volver a empezar Intentar farmear Eso es todo el rato ¿Vale? Si queréis Es una idea Pero lo mejor Como os digo Es llegar hasta más adelante Como veis Me llevó apenas 30 minutos ¿Vale? Y bueno De hecho En 20 minutos o menos Ya estaba en esta parte Luego otros 10 minutos quizás Para farmear las bajas Como veis No hay forma Más rápida O sea No hay forma más rápida De farmear este catalizador Porque aquí puedes estar Disparando sin parar Y cada disparo Es una baja ¿Vale? O sea Es imposible Sacar mejor el catalizador Obviamente Si vais sin escuadra Y os es un poco complicado Pues lleváos a algún compañero ¿Vale? Para que os ayude A llegar a esta parte Y de hecho Pues podéis farmearlos Los dos aquí ¿Vale? Porque es que no paran de salir Y además de esta zona O sea Os podéis subir a cualquiera De las cajitas De allá adelante Y matarlos con más cuidado ¿Vale? Yo estaba aquí en el suelo Para que me viniesen Todos de frente Y tenerlo más fácil Y como veis No os regeneráis ¿Vale? Si estáis dentro Así que tened algo Como grietas O esquivar con el Máscarabana del gusano Para regeneraros Por si acaso De cualquier modo Como veis Es facilísimo Farmearlo aquí ¿Vale? O sea No hay ningún lugar Más raro Como os digo Probablemente O sea Más Mejor Probablemente Necesitéis unos 10 minutos Más o menos Para obtener las bajas Pero sí Aquí se saca Muy fácil Ahora Quise hacer una pequeña prueba En PVE ¿Vale? En cuanto al alcance O sea Ahí veis un alcance considerable Eso deben ser Más de 85 metros Diría Diría que hasta 100 metros De distancia Y como veis Sigue dando incluso Precision Precision shots ¿Vale? O sea Sigue siendo complicado A la distancia Si me acercaba un poquitín más Pues podría terminar Con los acóditos Más fácilmente Pero bueno Estaba probando un poco Ahí los primeros números Ahora En PVE Dudo que quieras Cargar este arma ¿Vale? Hay muchos otros Armas exóticas Que te pueden ir Mucho mejor Que este cañón de mano ¿Vale? Incluso hay mejores cañones de mano Que te pueden ir mejor Que este cañón de mano En PVE ¿Vale? De cualquier modo Si eres bueno con él Sacas buenos Precision shots A la hora de apuntar A enemigos como caballeros Por ejemplo Te los puedes fundir muy rápido ¿Vale? Porque con el disparo Para causar cargado Al máximo Te lo fundes O sea Ahí de hecho Falla algún disparo De cualquier modo Como veis El disparo para causal Siempre se nota bastante Y bueno Si eres bueno con él Puedes llegar a sacarle Un poco de partido Pero como digo Hay muchos mejores exóticos PVE Ese es un breve resumen Un breve review PVE Y ahora pasando al PVE Aquí Human Base Killer Se ofreció como voluntario Para ayudarme A grabar unos test De distancia ¿Vale? Entonces voy a dejaros Un poco en el comentario De nosotros jugando Y os comento también Otro par de cosillas Vale Ahora estamos a A 50 metros Yo creo que esto es algo Ya considerable Para empezar a probarlo Sigue siendo 70 Me parece que era 70 También a 25 Por probar O sea Bueno Desde aquí mismo Vamos a ver Sí, sigue siendo 70 Así que vamos a ver Cuando baja Ahora nos ponemos A 55 metros 70 A 60 metros A 57 Ahí sigue baja Pero a 55 metros Sigue siendo 70 Uh Que se te mató ahí Te dejan Uh Pues bastante bien Bastante bien Vamos a comprobar Ahora rápidamente El mano Mano firme Porque es que Definitivamente Estos dos están disputando El puesto de mejor cañón Dudo Hombre si mat Que al cóndelo no lo supera Dime No, no No lo va a superar Pero O sea Con 70 Matas de 3 taps Igualmente Sí, pero claro Tienen que ser puro headshot Lo bueno que tiene mano firme Es que le puedes dar al pecho Uno Y te lo cargas también Vale, mano firme Tiene 90 Desde aquí Nos ponemos a 55 Este no tiene telemetro Por eso Este mano firme Sigue siendo 90 Sigue siendo 90 Pues flipa Pues flipa O sea Impresionante Sigue siendo 90 A 60 metros What the fuck Vale, ahí ya es 62 Gracias Gracias Espera 65 65 Son 65 Dios mío Con mano firme Vale, vamos a probar ahora Y eso que no tienes telemetro Ni nada El tiro para causal Desde bastante A tomar por culo Voy a cargarlo Primero al máximo Teniendo en cuenta Que está la obra maestra Ahora se puede cargar Un tiro más Ahí Digamos 4 Digo yo que me reventarás De un tiro En cualquier momento En cuanto se cargue eso Y sí Pero lo quiero probar Desde bastante Dejos Le voy a probar 65 metros Como no estaba O sea, debería Porque es que hasta el mano firme Te da desde esa distancia Ya está cargado al máximo O sea, y de hecho Me parece O sea, he dado el último tiro De precisión también Y aún así Me ha cargado Disparo para causal Por 7 No sé si eso es correcto Si debería ser así O debería haberme cargado Uno más Ahí está, vale Sí, 100% Vale, lo voy a probar De una distancia Bastante más considerable Ahora el tiro ese En plan desde 80 metros Pues ya lo habéis visto Alcón de luna Es peor que mano firme Teniendo en cuenta Que mano firme Puede matar de un tiro Al pecho Es decir, dos headshots Un tiro al pecho Con alcón de luna Tendrían que ser Dos headshots O sea, tres headshots O dos headshots Y dos tiros al pecho Por decirlo así Entonces sí Mano firme Sigue siendo mejor Es una lástima Que pese al god roll Que tenía de Alcón de luna Sigue siendo mejor Mano firme O sea, para ser un exótico No me parece del todo bien Hay que considerar Hay que tener en cuenta La Las ventajas Que añade La obra maestra ¿Vale? Es decir, cuando tienes Lo del tiro para causal Se te carga muchísimo Más rápido Es decir, aumenta el alcance Aumenta el manejo Aumenta la velocidad de recarga Lo aumenta todo Tener cargas para causales Ni siquiera tienes que tener El disparo para causal O sea, con este arma Obviamente tienes que jugar Sin recargar ¿Vale? Tienes que tratar De recargar lo mínimo Lo mínimo posible Porque sé que mucha gente Recarga nada más Pega un par de tiros ¿Vale? Pero con este arma En particular Tienes que guardarte la munición Si llegas a jugar bien Tus cartas Con esa ventaja Y teniendo en cuenta Que este cañón Dispara un poco más rápido Hay que tener eso en cuenta A diferenciarlo de mano firme Podría llegar a competir Con mano firme Pero para cual Para La media De los jugadores ¿Vale? Independientemente de la skill Creo que mano firme Sigue siendo mejor Porque como habíais visto Ni siquiera tenía telemetro Y seguía causando Un daño impresionante ¿Vale? Exagerado Así que bueno Esa es la review PvP Os voy a dejar ahora Con algunas bajas Que saqué en mi primera partida Ahí con halcón de luna Y también por cierto Os voy a comentar rápidamente Algunos mods Que podéis aplicar A vuestro build Para jugar con este cañón En PvP Ahora si aún sigues Encabezado Con jugar con halcón de luna En PvP Y no mano firme O incluso con mano firme De hecho Te va a ir bien este build ¿Vale? Son solo un par de cosas Como veis Tengo dos apuntados Sin temblor De cañones de mano También tengo Alimentador Para cañones de mano Que aumenta la velocidad De recarga Y también Destreza con cañones de mano Que aumenta la velocidad De preparación Y guardado De cañones de mano Además también De dos focalizaciones De cañones de mano Esto ocupa bastante ¿Vale? Son dos de cinco Pero se nota mucho Junto con las otras ventajas Vais a sacarle un partido Increíble A cualquier cañón de mano Alcón de luna Mano firme Lo que estéis buscando Y sí Eso es un pequeño build Ahora de hecho Vais a ver algunas bajas Con ese build en particular Veréis que se notan bastante A la hora de utilizar el cañón Y nada Os dejo con ellas Disfrutadlas Espero que os haya gustado el vídeo Decidle a vuestra madre Que la queréis Bendiciones Suscríbete si no lo estás Y activa la campanita Es súper importante Hazlo ya Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a chicarlo Adiós ¡Suscríbete! Zona C perdida Necesito cazadores Como tú En la... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!